empiezo aplicando sobre la cuenca sombra negra con un lápiz es un pincel biselado vale para marcar sobre todo las que a lo mejor no tenéis mucha experiencia va muy bien este tipo de pincel para marcar exactamente bueno pues la parte que va a ir más más oscura empezar a difuminar un poquito marcando lo que es la la uve no desde el extremo de cada de cada ojo sería el tono negro a continuación lo que pongo es en la cuenca también un tono un poquito más café vale que es así que lo voy a llevar un poco más hacia el hacia el lagrimal y luego encima vuelvo a poner un tono más chocolate más marrón reforzando también la cuenca mezclándose con con el negro continuación en el párpado móvil lo que he puesto es una sombra en crema dorada está concretamente es de junique y me gusta mucho porque es como es un muse realmente pero no quedan nada nada marcado en las arruguitas dura bastante tiempo y es un dorado que me gusta porque es un dorado que tira al beige no es un dorado amarillo que bueno no es que no me no es que no me gusten pero con mi color de pelo la verdad es que el dorado que tira al amarillo como que no no va muy bien este es el maravilloso lápiz de de urban que bueno es una maravilla dura muchísimas horas es súper súper cremoso a pesar de ser muy cremoso como es de larga duración y es muy fijo cuidado cuando vayamos a hacer ahumados con este tipo de lápiz porque antes de que queramos moverlo ya se ha secado no obstante yo siempre lo lo repaso me gusta un poco el efecto también repasarlo un poco con un pincel biselado muy muy chiquitito y aprovechar también puedes sacar esa esa línea para rematar el final del ojo debajo lo marque bueno pues entre las pestañas y también por toda la línea del agua al ser un maquillaje marcado a lo mejor bueno siempre sabemos que todo es opcional a lo mejor os gusta más marcar la línea del agua en un tono clarito y poner solamente el oscuro pues la parte de fuera de las pestañas como ya os digo es opcional yo luego lo que hago siempre también es difuminar esta línea también con un biselado muy pequeñito vale para que dé un efecto ahumado y además le puse también con el tono chocolate debajo del negro lo marqué un poquito más cuidado con los colores que tienen muy arrojizos en esta zona porque hay veces que puede darnos apariencia de más ojera vale aquí estoy poniendo el estoy difuminando un poco la línea de abajo con el con el tono en en chocolate a continuación la la maravillosa máscara de pestañas también siempre en zig zag intentando que el cepillo entre hasta el final del ojo y sacando el pincel hacia arriba yo en esta ocasión bueno pues siempre es aconsejable rizarlas antes en esta ocasión no las no las hice y por supuesto aplicar si queréis también una pestaña postiza en este tipo de maquillajes con esta maravillosa máscara la verdad es que el tema de la pestaña siempre es un pelín más incómodo para toda la noche y bueno tampoco es absolutamente necesario aquí lo que hice esto es un lápiz de nyx vale para las cejas bueno pues simulando las zonas que queremos rellenar un poquito más y alargando al final si si nos hace falta y al final bueno pues un poquito peinarlas también lo de las cejas igual es un poco opcional también hay veces que a lo mejor cuando nos las marcamos un poquito más de la cuenta si no estamos acostumbradas nos podemos encontrar un poquito raras pero la verdad es que ahora mismo enmarcan muchísimo el rostro aquí estoy aplicando bueno un contouring muy muy sutil como es pómulos y óvalo muy poquito con unos polvos bronceadores y a continuación aplico el rubor por encima del pómulo en este caso estoy incidiendo un poquito más en la parte de delante para que contraste contra el efecto bronceado del pómulo y con una brocha biselada también estoy aplicando un iluminador en polvo también por la parte de la la zona alta del pómulo por encima del rubor y por último pues aplico un labial rojo mate que también me dura muchísimas muchísimas horas y lo mejor de todo es que no lleva plomo ya sabéis que me gusta utilizar productos que además no nos quiten salud bueno y esto es todo espero que os haya gustado gracias 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 gracias